¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Un placer saludarles. Nos dieron las llaves y abrimos las puertas del Volkspark Stadium en El Hamburgo. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. La afición se prepara ya para un gran partido. Estados Unidos en frente a Gales. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego así como los vemos en las imágenes. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Por lo que vemos parece un 5-3-2, ¿no? Para mí me parece que es un equipo bastante ofensivo. Vamos a buscar goles. Ya verás. Nos ponemos las pilas que comience el partido. La mueve Estados Unidos. Cristian Pulisic. Team Ream. Dest la tiene. Ahí está el equipo de los Estados Unidos y quiere pelearla. Ahora la tiene Pulisic. Tapa bien esa pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Team Ream. Palón de Pulisic. Robinson. Están mareando los rivales ahora con la posesión. Cristian Pulisic. Centro al primer palo. Se les escapó la pelota. Dest por ahí. Ahí saca de manos. Aplaudan que este fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Pasamos lista de todos los jugadores que tienen este partido. Cristian Pulisic, por ejemplo, que puede marcar la velocidad con la que este equipo se descuelgue. Bueno, cada vez que lo vemos ganando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Gio Reina. Recibe Pulisic. No le gana la paciencia. Están buscando el espacio. A ver si esta posesión genera sus frutos. Gran bloqueo. Una pelota regalada. Cristian Pulisic. Regalaron el balón. Avanzan y compó el movimiento colectivo. Atentos. Han levantado la bandera. Serginho Dest. Dest lo tiene. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Qué dura barrida. Esto merece al menos amarilla. Y la jueza que saca tarjeta amarilla. Y no era para menos. Tiro libre flojo además que queda fácil en las manos del arquero. Pulisic. Robinson. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Avanza bien en el ataque. Esto es para ganarlo. Lo va a pegar. Lo va a pegar. Gol. 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 Ahí está. Es oficial el primer festejo del partido. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Como se van juntando con la pelota. Tocando de un lado a otro. Es que lo mueven. Es un rondo maravilloso. Pulisic. Buen bloqueo. Se fue el peligro. Ahí les quedó la bocha. Estas pelotas pueden terminar en algo peligroso. James. Ahí nomás se cortó el ataque. Comete falta y ya tiene tarjeta. Jugaba ya con la presión de una tarjeta previa. Y ahora ve la segunda amarilla. Y a la ducha nomás. Error. Garrafal. Tarjeta amarilla que ya tenía. Tarjeta amarilla que tiene. Aduchase. Antes del tiempo. Logra frenar el ataque. Sigue con la pelota Johnson Esta pinta bien tiene potencial Esperemos que se despierten después de esta gran atajada Tienen que acelerar un poquito Mirá que vienen muy mal Y si devuelven que el ataque es el momento ahora Es por ahí Acá están consiguiendo un tiro libre Atento en el segundo palo Sigue el peligro después del rebarón ese Esto será lateral Acá llega la igualdad Para donde el arquero Impresionante es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura Y ahí se viene el tiro de esquina a la Jaldira ¡Gol! ¡Gol empatado! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo Bueno, y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Final del primer acto en este estadio ¡Gol empatado! ¡Gol empatado! ¡Gol empatado! ¡Gol empatado! Comienza ya la segunda parte del partido ¿Cómo van tocando la bucha? Gio Reina Balón de Pulisic Ahora Reina Los hinchas pidiéndole que les pegue la bucha Una pelota que no presentaba peligro alguno Gracias por el regalo Dice el arquero Es espectacular lo que acaba de hacer Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar Lateral ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Está reclamando compañía ¿Será que lo hace? Fantástico bloqueo Se le fue la oportunidad ahora el saque de arco Ramsey Han frenado un buen ataque Johnson Ojo para Ramsey A darle a la pelota ¡Gol! 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 La verdad que le viene este equipo con un anillo al dedo que golpea, porque viene muy golpeado, viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya. El partido por ahora, 2 a 1. Le queda todavía media hora el compromiso. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. ¡No tapó en el fondo! Atentos que hay chances de contraataque. Se le fue la pelota a Estados Unidos. Ahora la tiene Pulisic. Johnson. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. ¡Tapa bien el chintro! Va la pelota desde el córner a la olla. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Gio Reyna. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Solo 20 minutos le están quedando este partido. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Miren el centro que mete en el área. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Robinson Asfixiante presión en su terreno Y ahí no va a hacer la arranca de una nueva jugada Tiene la pelota y cuenta con opciones Mueven bien la pelota en la cancha Salvando bien a su equipo Han recuperado en su propia área Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Último minuto del partido Ojo, a este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro Se le ha hecho fácil cortar el juego Jugando bajo presión el equipo de Estados Unidos Perdiendo por... ¡Gol! A punto de terminar el partido Lo han empatado Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro de gol La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte Que esta vez la fuerza pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un colazo Esa pelota se va Miramos el reloj A Isaac de Arco Ha llegado la hora de los cambios Regalando el balón a Estados Unidos Se juega lo que puede ser la última carta para ganar este partido Que bien que lo ha hecho el de los guantes Por favor Christian Pulisi Avanza hacia el arco rival Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Aaron Ramsey Aaron Ramsey la tiene ¡Va el bombazo! Terminamos todos con el marcador igualado Al lado la referí que ya termina el partido En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Y la jueza que saca tarjeta amarilla Y no era para menos Avanza bien en el ataque ¡Esto es para ganarlo! Ahí nomás se cortó el ataque Jugaba ya con la presión de una tarjeta previa Y ahora ve la segunda amarilla Y a la dulce ¡Aquí llega la igualdad! ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? ¡Gol! ¡Gol empatado! ¡Ojo a Ramsey! ¡A darle la pelota! ¡Gol! ¡Era imposible predecir el resultado! Jugando bajo presión el equipo de Estados Unidos Perdiendo por uno ¡Gol! ¡A punto de terminar el partido! ¡Lo han empatado! ¡Se vienen los tiempos extra! ¿Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido? ¡Gol! 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 Yo no sé si estaba adelantado, árbitro! ¡Atención que se vieron a sustitución! ¡Ese pase bueno! ¡Llegando el balón al área! ¡Me parece que podemos hablar de otra cosa ya! Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival ¡Atentos que continúe en juego la pelota! ¡Y ahí termina todo! ¡Ramsey! ¡Ha recuperado de nuevo el balón! ¡Sergínio Dust! Ahí está el equipo de los Estados Unidos y quiere pelearla ¡Atentos que ahí nomás cae la pelota! ¡Gol! ¡Todos unidos! ¡Se ve como salta en alegría el estatua de la libertad! ¡Goloso del cuadro de las barras y las estrellas! Bueno, Fernando, la verdad ¡Tuya, mía, tuya, mía! Esa pelota entró Y nadie la pudo sacar ¡Tres a dos en la pizarra de valla! ¡Festival de gol! ¡Adam Ramsey! Toca bien la pelota este equipito Tremendo descuido de este jugador Han logrado un tiro libre con esta falta Acá actúa muy bien la referí Mario Con las palabras, creo que nos entendemos todos Ojalá que esto no haga que se le escape el partido de las manos Se va la pelota lejos A mí me daría vergüenza pegarle tan mal ¡Ha terminado el primer tiempo extra! En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Y la jueza que saca tarjeta amarilla Y no era para menos ¡Avanza bien en el ataque! ¡Esto es para ganarlo! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! Jugaba ya con la presión de una tarjeta previa Y ahora ve la segunda amarilla Y a la ducha ¡Aquí llega el Iboldán! ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol empatado! ¡Ojo a Ramsey! ¡A darle a la pelota! ¡Gol! ¡Era imposible predecir el resultado! Jugando bajo presión el equipo de Estados Unidos Perdiendo por un... ¡Gol! ¡A punto de terminar el partido! ¡Lo han empatado! ¡Atento que ahí nomás cae la pelota! ¡Gol! ¡Estados Unidos! ¡Ahí comienza el segundo alargue del partido! ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! ¡Cómo se van juntando con la pelota! ¡Tocando de un lado a otro! ¡Es que lo mueven! ¡Es un rondo maravilloso! ¡Gro! ¡Movimiento ahí para quitarla! ¡Recibe Christian Pulisi! ¡Quedó en la madera! ¡Se viene el bombazo! ¡Todavía hay chance para este equipo! Mario Brillante la atajada ¿En qué momento llega? Sí, no Es importantísimo tener un arquero Con presencia Bajo los palos ¡Al córnero al área! ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen trintazo! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que toda la gente Sea alegre de este gol Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Pronóstico de cielos abiertos por la banda Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Team Rim Christian Pulisi Siete minutos le queda en el partido ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Buena respuesta de los guantes! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Ahí está! ¡Este me parece es el que va a dar La tranquilidad en el resultado! ¡Gran actuación! ¡Tres goles de distancia! Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo Ahora lo tenemos que decir La definición de cabeza fue impresionante Este gol que pone el marcador Cinco goles a dos Vaya si el público está disfrutando Solo 4 minutos quedan en este tiempo extra Ahí va defendiendo la posesión Poniendo el cuerpo Ahí se esfuerza por mantener la pelota Se está animando para irse arriba Vaya providencial recuperación de pelota Se van a jugar dos minutos más en el partido Hay presión pero regresan bien a la portería Se ha terminado el partido Y los locales festejan ya la victoria Y la verdad es que nos han sorprendido Fernando Jugaron un partidazo El rival no supo cómo defenderse Vamos, que nos pasaron por encima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.